Esta temporada, sentí tigre, sentí tigrevisión. Bueno, hay que ver, esto no se sabe, si es verdad o no. Si sí es verdad que lo trajo el presidente y que lo quiere el presidente, por ahí el presidente le dijo, bueno, ponelo a batalla. Entonces ahí estamos hablando de que el técnico no tiene autonomía. Estamos hablando de supuestos. Exactamente. No de afirmaciones. Estamos suponiendo que el técnico... Entonces seguimos con la política del técnico anterior, porque el presidente dijo acá que la culpa era el 50% del técnico. Eso es en los jugadores. No, no, estamos hablando... No, no. Tarusa no lo quería a Pérez García. Sí. No lo quería y el presidente lo trajo. Bueno, sí. ¿Sí? Cuando dijo, esta es responsabilidad mía. Ahora trajo la tienda. Bueno, no, no, ahora no. Ahora se comenta, porque no tengo la palabra oficial de él. No, porque el presidente no habla. No, ahora no se comenta, por supuesto. Se comenta de que batalla vino por... Melaraña. Por Melaraña. A todo esto, a todo esto, hay algo más ahí atrás. Hay algo más ahí atrás. No solo eso. Ya nos vamos a enterar. Antes de que termine el programa nos vamos a enterar. Yo pienso de que se mandó dos macanas grandes el arquero, para mí... Para mí no hay diferencia en los dos goles. En los dos goles, ¿no? En el segundo, más o menos, porque la saca casi afuera del área chica. Tenía una planta para amortizar en el pie, sí, sí. No me podés decir dónde estaba el número tres, que no marcó, pero... Igual, donde le pegó... Si vos mirás la cámara de costado, ¿dónde le pegó ese muchacho? Pero rebote el árbol que da el arquero no lo puedo dar. Te puedo asegurar que de diez tiros con el arco vacío, no en boca una. En boca esta, porque tenemos mala suerte. En la primera, una desinteligencia terrible. Salía a cancherear con una mano allá arriba, cuando la pelota se iba. Se iba. Estaba solo, estaba el pato, el marini, y no había nadie atrás. Se iba la pelota. O sea, eso de cancherear, jugó de primera profesional, por eso salió a cancherear con una mano. ¿Quién es? Loco Gatti, ni Loco Gatti hacía eso, a esa altura del área. ¿Puedo decir algo? Mirá, yo hasta ahora, hasta ahora Tigre jugó con la dirección técnica de Ledesma, diecinueve partidos. De los diecinueve Tigre ganó tres partidos solamente. Sí, a tres equipos descendidos. Sí, el primer Olimpo allá en Bahía Blanca, bueno, perdió seis partidos y empató diez. O sea, que del cincuenta y siete puntos Tigre sacó diecinueve puntos. ¿Y es la realidad del club? Nada más, es la realidad. Diecinueve puntos del cincuenta y siete. ¿Te puedo contestar? Contestame. Eso que vos tenés ahí es de todos los partidos que jugó Tigre. ¿Sí? Y por eso lo digo. No, no, para. Pero en eso es que cuando vino el logo Ledesma, agarró un equipo que no eran los jugadores que él trajo. Bueno, ¿cuántos partidos jugó? Sacá la cuenta, sacá la cuenta. ¿Cuántos partidos jugó? Sacá la cuenta. Él trajo, él trajo. ¿Qué ves entonces? Él trajo. Bien. Tenemos un llamado en línea. Tenemos un llamado en línea. ¿Sí? Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Martín Suárez. Ah, ¿cómo te habla Martín? Borazzi habla, ¿qué decís? ¿Qué tal Borazzi? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Lo llamo porque estaba venido escuchando el programa. Sí. Estaba escuchando lo que comentaban del tema del arquero. Sí. Y les quería contar cómo fue la cosa, por qué es que viene batalla. Dale. Sí, ya se puso que Chiarini recibió. El tema de Chiarini fue que se le cortó el tendón del pulgar. Sí, señor. Sí. Y el arquero se habló, no se quería operar. Y entonces optamos por traer otro arquero. Sí. Consensuado con el técnico. Consensuado con el técnico. Te hago una pregunta. ¿Y por qué ese fin de semana se fue a jugar un partido a Córdoba con Instituto? No, no, puede jugar igual. No puede jugar. Pero es profesional y está en el club. No puede jugar un intenso. A mí me parece que en este momento nosotros no estamos para dar ningún tipo de ventaja. Me parece que estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Sí, Martín. Atajar con un arquero que tiene cortado el tendón del pulgar, a mí me parece que está en la ventaja. Y estábamos todos de acuerdo en ese tema. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que no estoy de acuerdo por ahí es que gracias al arquero anterior tenemos un punto más en la tabla. Me parece que haberlo sacado de movida... No, no, no. Yo te estoy hablando de otro tema. Yo te estoy hablando porque sacaron el tema de cómo vino Batalla. Ah, bueno, bueno. Fue un capricho del presidente o no fue un capricho del presidente. La decisión se tomó porque Ciarini tenía un tendón cortado, el tendón del pulgar, que no es menor. Sí. Y nosotros lo analizamos y en este momento no podemos dar ningún tipo de ventaja. No. Es por eso que se transformó el arquero. Después se ataja a Marinelli, ataja a Batalla, ataja a Google o ataja a quien ataja. Es una decisión del técnico. El técnico es el que lo ve en la semana, el técnico es el que analiza el juego, el que analiza qué es mejor para el equipo y es el que lo decide. O sea que el error es del técnico. Es por eso muy bajo, muy bajo. El error es del técnico. Yo no digo que sea un error o no sea un error. El técnico lo vio mejor a Batalla. O sea, después como se dio el partido, hubo errores, estamos de acuerdo. Pero en la previa ninguno sabíamos que Batalla se iba a equivocar o iba a tener un error. Una mala tarde. Exactamente. El técnico lo habrá visto mejor a Batalla, por eso que jugó Batalla. A ver, Carlos. Hola Martínez, buenas tardes, habla Caro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Bien, bien. Tengo una pregunta. Cuando se lastima el dedo este muchacho Chiarini, ¿el médico no lo vio, no se hizo atender, él ocultó la lesión? No, no, el técnico lo vio, nosotros nos enteramos de la lesión de Chiarini y ahí es cuando tomamos la decisión de salir a buscar un nuevo arquero. Pero esto no es de ahora la lesión. La lesión fue de cuando salimos a buscar el arquero, de los primeros días del campeonato, antes de que arranque el campeonato. Ah, está bien, está bien, está bien. No, 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 por eso yo tenía entendido que ya venía jugando así con esta lesión, pero yo lo tenía que estaba, lo tenía oculto. No lo había, nadie lo sabía. No, no, sí, nosotros lo sabíamos, por eso mismo salimos a buscar otro arquero. Claro, correcto. El tema Crivelli, ¿cómo va? ¿Cómo queda? ¿Sigue en el club? ¿No está más? ¿Cómo queda? ¿Chiarini no está más? ¿Ya recibió? ¿Chiarini? ¿O es quién de Crivelli? Crivelli, dije. Crivelli. Disculpame, no te escuché, yo, estamos hablando de Ciarini, no escuché que Crivelli, ¿cómo queda? Crivelli hasta que no termine la recuperación. Pero está en el club. O sea que estaba Ciarini, Wolf, Blengio, Marinelli y ahora Batalla. Cinco arqueros en el equipo de primera. Ciarini no está más, Ciarini no está más porque recibió. Uno está lesionado y cuatro arqueros en el equipo de primera. ¿Me disculpás, me dejás terminar? Ciarini no está más porque recibió. Crivelli en cuanto termina la recuperación queda libre porque no tiene contrato. Esperá que lo estoy transmitiendo porque no tiene auriculares. Vale, pasa los auriculares a Joaquín. Ahí le pasamos los auriculares a Prat, ahí te va a hablar. Decime. Que Ciarini rescindió contra él. Ciarini rescindió. Está bien. Crivelli en cuanto termina la recuperación queda libre. Claro, no se puede ir ahora. Ah, esa sí, queda libre, eso no sabía. Esa sí, queda libre. Está bien. Quedaría Batalla, Marinelli, Wolf y Blengio. Está bien. Bueno, Blengio, está bien. Pero son tres arqueros. ¿Tres arqueros? Blengio no porque es juvenil. Blengio es juvenil. Sí, Blengio es juvenil, pero está entrenando con la primera. Y no escuché la parte. ¿Cuándo fue que se lesionó Ciarini? En el partido con Colón. No, no, no. Previo al inicio del campeonato. Por eso en esta semana salimos a buscar al arquero y lo traemos a Batalla. Perdón, ¿no fue en la Copa Argentina que se lesionó? No. No, el primer partido atajó él contra San Lorenzo. Sí, sí. No. Ciarini atajó contra San Lorenzo. ¿O no? No, Marinelli. No, no, Marinelli atajó. Ah, atajó a Marinelli. Marinelli ataja los dos primeros partidos y el último Batalla. Está bien. No, ya vamos a imaginar para hablar, para aclarar cómo era el tema del arquero. Está bien, yo lo que sí quiero aclarar es que quien está hablando con nosotros es un miembro de la comisión directiva del club. Para que los oyentes sepan quién está hablando y quién está dando los informes, ¿viste? Porque si no la gente es allí y este muchacho quiere. Entonces yo le estoy diciendo que es un miembro de la comisión directiva. No sé si a alguno de ustedes le quiere hacer una pregunta. A ver, Prati. No, estoy pensando, pero... Iba a hablar de qué pasó con Aldocibi. Ah, acá me dice... Con Aldocibi nos pusimos en contacto con el presidente Aldocibi. Se habló, se consensuó y después se la previde, lo bajó y no dejó que vayan visitantes. Pero la intención de que vaya la gente, estábamos nosotros, lo que queremos es que el equipo sienta el apoyo de la gente, que creemos que es fundamental. Y estábamos interesados en que la gente pueda ir a ver el partido y la previde, después tiro para atrás los visitantes. Ahora que tocaste el tema ese de que ustedes necesitan que la gente lo apoye, tenemos una consulta técnica, más bien. Sí. No hay alguna posibilidad, por ejemplo, el otro día cuando jugamos acá con los San Juaníos, la cancha tenía que estar que reviente. Aparte, dejá de lado todos los problemas que hay con la gente de la barra, que por ahí la gente no quiere ir. Pero alguna posibilidad de, no sé, por decirte un número, 200 pesos que pague todo el mundo y que entre a la cancha. Bueno, que nosotros necesitamos que la gente... Porque no podemos, porque el precio de la entrada... El precio de la AFA son 3.50, ¿no? Lo pija la AFA. 3.50. Exactamente. Bueno, y no podemos cobrar 3.50 sin el bono ese que se cobra. Yo sé que la gente... Pero para eso te conviene, para algo, por ejemplo, hicimos una moratoria de socio... Sí, ya sé. Para el socio, un vuelo de club... Pero ¿sabés qué pasa? La gente no... Pero te termina saliendo más barato de ver socio que pagar 3.50... Pero esa cuenta la haces vos, la hago yo. Pero mucha gente la hace con la plata del momento en el bolsillo. Si el sábado, el domingo o el viernes cuando juega Tigre, tiene los 350 pesos, va a la cancha y si no, no va. Viste, no le interesa. Vos sabés como el socio de Tigre, o el hincha de Tigre, no le interesa ser socio. Le interesa ir un día a la cancha porque se le antojó y pagar 3.50, más la plata del bono. Por ahí, a lo mejor, buscando de la vuelta, no sé, viste. Yo sé que el precio de AFA no se puede relajar. Lo que se buscó es esa, es hacer la moratoria para que la gente pueda volver a la cancha. Ya sé, ya sé, pero hay mucha gente... Los que tenían una deuda que no tengan que pagarla, sabiendo el... Yo lo entiendo eso y me parece bárbaro la iniciativa de la comisión. Bueno, pero a ver, Prati no sé qué te quiere preguntar. Te quiero hacer una pregunta, Martín. El primer partido con San Lorenzo, una jugada de Arganiarás que me llamó mucho la atención porque si la hace un jugador seguramente se come 10 partidos de suspensión. El árbitro lo pechea a Rodríguez y como que lo invita a que se corra de mala manera, adelante de toda la gente y salió en los medios, salió en todos lados. El club, ¿tomó alguna medida al respecto? Se habló del tema en la comisión, ¿se hizo algo al respecto? Por supuesto que sí. Ahí, ahí está, ahí. Ahí, contestale a Prati. Oiga, sí, te decía que sí, que eso se habló. Nosotros tenemos... Se va a Superliga, el presidente va a Superliga, Rodrigo Molino sigue yendo a Superliga y todos esos temas se tocan. Formalmente, no solamente, se quedó en hablar. ¿Cómo? ¿Se habló o se hizo algo formalmente? ¿Se habló? O sea, no se hizo nada, no se tomó ninguna medida al respecto, el club no elevó ninguna queja, nada, se habló en comisión, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso quería saber, o sea que no hizo nada el club, se habló en comisión, pero no hizo... ¿Cómo que no hizo nada? Te estoy diciendo que se va, se habla, dice... Te estoy preguntando, por ahí se entendió mal, te dije. Se habló en comisión solamente y el club no elevó ninguna queja y vos me dijiste que sí. Se habló en comisión, no, se habló en Superliga. Está bien, ¿y el club hizo una queja formal al respecto? El club fue y habló en Superliga. Yo no voy a Superliga, los que van siempre son el presidente y Rodrigo Molino y son los que saben cómo se maneja el tema y son los que hablan de estos temas. Martín, te hago una pregunta, ¿vos te llevas bien con tu papá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no lo acercás al club y que vaya él a la AFA como iba en otros años? Te digo, a AFA va el presidente y va Rodrigo Molino. No, está bien, sí, sí. Yo he ido un tiempo también a AFA y sé que ahí desgraciadamente no tenés que ser bueno, tenés que ser bien bicho, porque te mandaban al tercer piso que iba a estar el sorteo y resulta que estaba en el subsuelo el sorteo y cuando vos llegabas ya te habían puesto el referí. Sí, y tu papá lo sabe bien eso. Yo digo, no sé, pienso que podés hablarlo ahí en la comisión de que tu viejo se acerque al club, que pienso que lo hace asiduamente y que vaya a AFA. Por lo menos para darle una mano a ellos, ¿viste? Sí, sí, él en algunos momentos nos ha ayudado con algunas cosas que se le ha pedido y nunca tuvo ningún problema. Bueno, bueno, tratá de insistir un poquito, a ver si puede ser que Batata vuelva ahí, ya que es un viejo zorro de la cocina de AFA. Bueno, Víctor. ¿Eh? No lo tomes a mal, ¿eh? No, para nada. Yo voy a ver si lo convence esta noche a tu papá. Bueno, ¿alguno mal le quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Ya se habla con él? No, 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 yo no. ¿Alguien? Bueno, sí, hijo. Mi inquietud a veces es la poca información que da el club en las redes, en la página. ¿Por qué se debe eso? La información que se da en la página, en redes sociales, siempre se da. El tema es que hay momentos en que no se puede dar información porque hasta que no se haga oficial el club no lo puede transmitir. El tema de incorporaciones, el caso de la rescisión de contrato de Chiarini, hasta que el club no puede salir a informar. Es por eso que hay periodistas partidarios que conocen el tema o saben del tema, qué va a pasar, qué no va a pasar, y lo informan ellos. Pero nosotros, como medio oficial, no podemos informar previo a que esté concretado. Ah, no, porque a ver, a veces uno se entera cosas antes de que por ahí las digan ustedes y ya está volando por todos lados, ¿viste? Y eso a veces... Y yo digo, hasta que la cosa no está resuelta, no se puede informar. Está bien. Ahora, Martín, Borazzi, padre, ¿qué le cuesta tanto a los dirigentes de Tigre salir a los medios de comunicación y aclarar las cosas, para que no haya tanta ida y venida, hay malos entendidos, que la gente... Sí, porque me dijo fulano, me dijo mengano. Para mí, los dirigentes tenían que salir más rápido al paso de los comentarios que hay en la calle. Me parece a mí, no sé, yo lo había... Sí, sí, hay algunas oportunidades, sí, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Es por eso que yo lo llamé, venía escuchando el programa, escuché que estaban hablando del tema y lo llamé. Perdóname, te digo, es hulga, lo que viene a lo que dice Borazzi y Rodolfo. El otro día, en la conferencia de prensa, que entre paréntesis, los felicito porque por lo menos supieron hacer una conferencia de prensa para que la Liga no los multe, cuando salí de ahí, salí convencido de que el Lobo Ledesma iba a renunciar, porque ya era Vox Populi ahí, entre todos los que estaban, si había 50 personas, los 50 decían que el Lobo Ledesma... Pero no, Víctor, pero era Vox Populi, ¿por qué? ¿Quién lo dijo eso? Bueno, no sé, de alguien salió... Claro, alguien lo tiró. Estaba ahí, en la conferencia de prensa, todo el mundo decía, sí, se fue el Lobo, se fue el Lobo, renunció el Lobo. Eso es lo que yo te comento, ¿viste? Y bueno, pero esas son cosas que son en un pasillo que inventa alguien y salen a repetir... Está bien, Martín, pero antes de esas versiones, ahí nomás al toque tiene que salir alguno de la comisión directiva y decir, mira, de las versiones, ¿qué pasa? O sea, son todas mentiras. O es cierto, son mentiras, o desmentimos... A ver, ustedes están en el fútbol y saben, sacando el ambiente de tibre. Saben que siempre cuando se empieza a comentar algo, que un presidente o cualquiera en la comisión directiva sale a decir, no, estamos bancando al técnico, nosotros lo bancamos, es porque algo atrás hay. Acá en ningún momento pasó nada, entonces no hay que salir a decir nada. Ahí te doy la razón, cuando se los banca es porque se está por ir. Acá en ningún momento se habló del tema, se habló de que el técnico se vaya, no hay que salir a bajar a nadie. Eso fue un insulto de algunos periodistas partidarios. Sí, está bien, entonces vos me decías... Y se empezó a repetir. Vos me decías a veces que cuando los bancan, por ahí, es la última fecha. Y yo pienso que es así. O sea, que si no se dan los resultados... El técnico está firme, no estamos en caso de que no se van a dar. Ya hace un año que no se vienen dando los resultados. ¿Cómo, Martín? Perdona. Que yo pienso que es así, que cuando un presidente o vicepresidente o lo que sea, sale, estamos bancando el técnico, es porque el técnico está en la cuerda floja. ¿Y ese técnico está en la cuerda floja? No hay que salir a declarar nada. ¿Pero a vos te parece que no está en la cuerda floja el técnico hoy, hoy por hoy? La pregunta sería, ¿es el técnico para sacar a Tigre adelante en el momento crítico que estamos? ¿Ustedes creen eso? Yo creo que sí. ¿Están convencidos de eso? Sí. Bueno, entonces vamos a tener que armar un plantel competitivo para el Nacional B, porque yo no creo eso. ¿Te parece que no tenemos un plantel competitivo? Bueno, Martín, yo estoy completamente de acuerdo con vos. El plantel me parece que es competitivo y me parece que hacía mucho tiempo que dentro de todas las posibilidades no traíamos los jugadores que trajimos. Opino exactamente lo mismo de vos. Bueno, pero para que no vas a opinar lo mismo que yo. Porque yo te digo que desde el año pasado, para mí, el Lobo Ledesma es un técnico que juega a no perder. Y nosotros en este momento tenemos que salir a ganar todos los partidos. O todavía no le encontró la vuelta. ¿Estos tres partidos no los salimos a buscar? Yo creo que los salimos a buscar. Pero se equivoca después. Después cometimos errores que nos costaron el partido, porque para mí el empate es perder en esta situación. Sí, estos puntos se da cuenta que también empezó el campeonato para nosotros. Pero yo estoy de acuerdo con vos. Salió a jugar, pero no se terminó jugando como se tiene que terminar jugando en las instancias que está el Clu Tigre hoy. Sí. ¿Por qué? El otro día está bien. La gente, todos decimos Cavalaro, no es delantero yo. Pero cuando sale Cavalaro por lesión, por cansancio, por lo que sea, se nos vinieron a las barbas. Y el técnico pone otro número cinco. En vez de poner a alguien que se quede allá... Yo no entiendo mucho del fútbol. Hemos jugado al fútbol. He jugado con tu papá, así que te podés imaginar que muy bueno no debo ser. Pero si vos sacás delantero y no pones delantero, se te va a venir el equipo a las barbas. Y siempre pasa lo mismo con este muchacho. Aparte se veía de afuera. En el segundo tiempo Tigres perdió la pelota. Con el diario del lunes es fácil el análisis. No, no, pero este no es el diario del lunes. Es el mismo diario que estábamos usando del campeonato pasado, Martín. Porque todos los partidos salimos a empatar. Desde el año pasado que estábamos con el mismo técnico. A mí me parece que los jugadores que nosotros tenemos hoy, con un técnico que se la juegue un poquito más... ¿Qué pará? Que se la juegue con un poquito más, me parece que tendríamos los nueve puntos. A mí me parece que la dirigencia ve otra realidad. Que no es la realidad que pasa día a día en el club. Nos estamos yendo a la B y no hay nadie que haga algo para salvar al club. Porque lo que estamos viendo nosotros, como hinchas, yo como hincha, un desinterés total. No puede ser ver a Tigres, no ir al frente, y va ganando y se pone a replegar. Que todo el mundo veía el otro día que la pelota no la tenía el club. ¿Vos qué te pensás? Que nosotros somos... Yo soy un plan de Zacachifra y estoy acá por un tiro. Yo puedo... No, pero hay muchos dirigentes que no son hinchas de Tigres y vos lo sabés, Martín. No me jodás. Hay gente que es hincha de otro club y está en la comisión. No, no, no. No estoy de acuerdo para nada. Te puedo decir nombre y apellido de los dirigentes que no son hinchas de Tigres. Y no lo digo por respeto. Y vos lo sabés. Entonces, no me jodas. Martín, nos conocemos hace un montón. Te conozco desde pibe. Yo sé lo que vos amás el club. Yo sé tanto vos como tu viejo lo que amás el club. Pero hay gente ahí adentro que le hace mal al club. Que no se preocupa por el club. Digo una cosa. Vos me estás diciendo que me conocés desde pibe y que sabés lo que yo siento por el club. Vos te piensas que yo estando en el lugar que estoy y pienso o si veo que alguien está haciendo algo mal o que está mostrando desinterés, que no le salienta el club. ¿No diría nada? No lo sé. Yo creería que dirías algo. Pero hay veces que uno está en un lugar en donde no puede decir todo lo que pasa realmente. No, no estás equivocado. No, no estás equivocado porque yo no tengo ningún interés de nada acá. No, yo no digo que vos tengas un interés. Ojo, ¿eh? Mi único interés que... No, no. Pero aclaro por lo que me acabas... Por lo que me acabas de decir. Yo no sé si me lo podés decir o me lo podés decir. Yo no tengo ningún interés en el... Atrás de nada. Mi único interés es el Club Tigre. ¿Sí? Y por el Club Tigre dejo a mi familia, dejo a todos. Vivo los sábados en el predio. Es que yo lo sé porque Víctor me cuenta de eso. Yo sé todo lo que vos hiciste en el predio. Eso no está antes de la desjuicio. Pero ojalá todos, todos hicieran lo mismo que haces vos. O lo que dejás por el club. Pero hay gente que no le hace bien al club. Loco, quedate tranquilo que acá hay interés de que Tigre salga adelante. De que Tigre mantenga la categoría. Y de que digamos que el club crezca cada día. Ahora, ya la de marzo. Pero tuvimos 11 años de crecimiento. 7 años jugando, saliendo de su campeón, peleando el campeonato. Jugando Copa. Y no se lo ve. En el club no se lo ve todo eso. ¿No presionaba el club para vos? ¿Para vos no presionaba el club? ¿En qué creció? Decime. Decime algo que haya hecho por el socio el club. Societariamente estamos hablando. Decime en qué creció. Si vamos a lo social, no, es verdad. Bueno, listo. Eso es suficiente. Listo. Tampoco lo tenemos. Pero crecimiento no tuvo el club. ¿En qué? En cuanto a infraestructura. 11 años de primera, entrando un montón de plata por todos lados. Estamos esperando para no irnos al descenso con un plantel que no es competitivo. Para mí, ¿eh? No es competitivo este plantel. Para mí no. El fútbol lo vemos muy distinto. Trajimos un técnico que trajo 28 mamarrachos al club y nadie se hizo cargo. Y Bojón vino al club y Bojón vino al club de Acasuso porque el señor Caruso Lombardi transó con el presidente de Acasuso. ¿Querés que te diga más cosas? No, y Bojón vino de... Y Bojón vino de... Yo estoy de acuerdo. Yo disiento con lo que dice Prati. Para mí el plantel no es mal plantel. Pero está mal aprovechado, me parece. No, para mí está bien. Yo estoy con el lobo de EMA. Ustedes dirán lo que quieran. Yo estoy... Hasta ahora no se le dio. No pudo cerrar. El año pasado nos le hacíamos un gol en el Arco Iris. Todo el mundo erraba goles. Venía el goleador de Tigre, la Menosi. Pero ahora le hicieron seis, hicimos seis. Correcto. Está bien. Habría que arreglar un poco la defensa, entonces. No sé, porque ahora por lo menos hicimos en tres partidos seis goles. ¿Cuánto hacía que Tigre no hacía seis goles en tres partidos? Pero vos pensás que con los empates no vamos a hablar del descanso. No, 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 yo lo dije. No, pero estamos todos de acuerdo que con los empates no nos vamos a sacar. No, no. Yo no sé, en el mismo momento te dije eso. Yo estoy diciendo que tenemos un muy buen plantel, que los partidos se van a buscar, porque los partidos se van a buscar. Después cometemos errores. Sí, el error es... ¿Cuántos partidos? El error es humano. Si vos te pones mirar... Vos por ahí no interpretaste lo que te decía el loco Prati. El loco Prati está completamente de acuerdo con vos. Sabe lo que vos haces por el club. Sabe que está todos los sábados en las inferiores. Pero él va más allá de donde estás vos. Más atrás. Porque por ahí vos hay cosas que vos no podés hacer. Nada. Y te tenés que hacerte el tonto, dar un paso al costado. Porque los demás... ¿A vos te parece que un presidente de un club, como es el señor Melaraña, no esté en la platea o en el palco, viendo los partidos, que está como si fuera escondido de la gente? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no sale por los medios? Lo ve en el mismo lugar que lo vio siempre los partidos. Pero él no era presidente. Ahora es presidente. El año pasado pensaba ser presidente. Antes era... Hablaba más cuando no era presidente que ahora que es presidente. Porque era director de la comisión de fútbol. No sé, estaba bien encargado del plantel. Pero hoy que es presidente, tendría que dar un poquito mala cara. En todos los lugares lo llaman, le preguntan. Y no aparece por ningún lado. ¿Qué le cuesta salir en las emisiones, en las radios, en la televisión, empezar a desmentir cosas o aclarar cosas? Porque la gente no sabe lo que pasa en el club. Ahora saliste vos, Macanudo, te agradecemos. Porque saliste, pero hace un año que no sale. Vino una vez acá el presidente, estuvo 10 minutos. No sé, que iba a ser el estadio nuevo, que iba a ser la cancha de sintético, que iba a ser una pileta arriba de la tribuna. No, el proyecto del predio inferior está hasta la cancha de sintético. El proyecto del estadio se dijo muy claro en la asamblea que dependía totalmente, totalmente de los resultados. Pero eso lo dijo la asamblea. Acá no dijo eso. ¿Cómo? Acá no dijo, en la asamblea lo dijo. La radio dijo que iba a ser el arreglo en el transcurso que estaba el mundial de la cancha. ¿Lo dijo acá? No, no, eso estaba supeditado a los resultados. Sí, sí, en el parate del mundial iba a ser todo el arreglo necesario. En el parate del mundial iba a ser todos los arreglos del estadio. No, no, eso fue muy claro que estaba supeditado a los resultados del año pasado. Bueno, pero eso lo dijo en la asamblea, Martín. La plata que se iba a destinar a hacer la obra, esa plata se destinó al armado del equipo. Pero eso... No lo veo perfecto. En este momento no podemos arreglar la cancha. Pero él primero dijo una cosa y después la asamblea dijo otra. Entonces, cuando la gente lo llama al presidente, que salga al aire y que explique. Y la gente se va a quedar conforme, o no se va a quedar conforme, pero por lo menos... Porque yo hoy digo, el presidente anda con una camiseta negra y todo el presidente dirá, no, flaco, salí, le decí, no, estoy de traje. Un ejemplo boludo, te digo, pero es así. Acá todo el mundo habla de Tigre, todo el mundo habla de los dirigentes, todo el mundo habla del técnico, todo el mundo habla de los jugadores. Y los que tienen que salir a desmentir o a decir si es cierto o no, son ustedes, los dirigentes. En algunos casos sí, en otros casos es como... Es lo que te dije antes, no tenés que salir a tiro o a declarar cosas que se inventan en cualquier momento. Es lo mismo que hablábamos recién del tema técnico. Te hago una pregunta, ya que es el tema técnico. El día del partido, antes del mismo, salió una versión medio partidario, salió a decir que si Tigre perdía, se iba al presidente que a París se agarraba a la comisión técnica, o sea, a la presidencia del club, y que ya habían hablado con el Vasco Arrobarrena, le habían ofrecido un contrato por tres años. Es todo mentira. Es todo mentira. Todo mentira. Del principio al fin. Igual que en otro programa de ustedes, que han dicho que la comisión se estaba desarmando y se estaba planteando irse, yo le maté un mensaje a Víctor y le dije que era todo mentira. Y si yo te digo que ese rumor que estás diciendo el segundo, puntualmente, a mí me llegó del pulmón de la comisión directiva, ¿qué me decís? Que el que me contó de la comisión directiva me está mintiendo. Sí. Te digo que te está mintiendo. Listo. Bueno, voy a hablar con él entonces. Hablalo. Esas son las cosas que yo te digo. No, 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 perfecto. Porque o le están mintiendo a él o acá hay algo que nos cierra. Pero bueno, no importa. Acá lo que tenemos que buscar... Estamos en una mesa de café, bollo y el tercero que sea y lo habíamos... Pero no hay ningún problema. Yo te estoy diciendo, tiran información, entonces no entiendo con qué beneficio tiran información que no es. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Si acá queremos todos sacar al club adelante. ¿O vos te crees que yo quiero que el club se vaya a la B y que le vaya a mal a todos? Evidentemente no. Porque si me decís que alguien de la comisión directiva que lo dudo te está diciendo eso... Bueno. Entonces hay alguien que está pateando en contra, Martín. Por eso, si alguien patea en contra o el loco Prati habla cosas que no tiene que hablar, ustedes son los que tienen que salir a desmentir todo. Pero vos me decís, no, porque si desmentimos después van a decir que cuando uno desmiente es porque es razonable. No, no. Si vos desmentías... Yo te lo dije puntualmente en el caso del Tain. Bueno, en la parte institucional, en la parte institucional, en la parte de los dirigentes, eso tiene que salir ustedes. Si a ustedes, no sé, yo te digo que no les cuesta nada. Así les debe constar porque ustedes están dejando horas de trabajo, de familia, para hacer una cosa en el club gratis. Pero por ahí, qué sé yo, cada 15, 20 días, un mes, hacer una conferencia de prensa, contarle al socio qué es lo que pasa, qué no es lo que pasa, qué es lo que están por hacer, a mí me parece que no sería nada del otro mundo. O sea, nos llama... No, usted, hay muchas cosas por mejorar. Claro, pero escuchame, vos querés mejorar cosas, y la gente de prensa, por ahí, hay veces que te salta con algunas cosas que te dan ganas de matarlo. Porque una persona de prensa no te puede mandar un mensaje diciéndote, eh, me tienen podrido, voy a agarrar y voy a cambiar el número de teléfono para que no me molesten más. Vos sos dirigente de un club, flaco, y no podés decir eso. Estamos de acuerdo. ¿Entendés? Estamos de acuerdo con vos. Acá me está escribiendo un amigo de tu papá, y mío, personalmente. Luis Alberto Messina, Lan, ¿lo conocés? Sí, Dios. Bueno, dice que nos vayamos los dos, tu papá y yo, a ver a Itabera, el deportivo italiano. Ese señor se cree hincha de Tigre, se cree, porque estoy seguro que no tiene nada de hincha de Tigre, porque no debe ser ni socio. Y siempre despotrica en contra de los inferiores. Ahora se fue Castro, no sé de quién estar hablando. Pero bueno, Castro jugó tres partidos en italiano, tiene siete goles a favor y cero en contra. En Atlanta. En Atlanta, perdón. Y siempre despotricó que jugaban los acomodados. Vos que estás en el fútbol amateur, podés desmentirlo perfectamente, que se digan las cosas si van los acomodados a jugar a Tigre o se hacen sesiones de prueba de los chicos. Siempre se hacen pruebas. Nadie... No, no, yo lo vi, yo lo vi, Martín, yo lo he visto, pero quiero que... Nadie tiene el acomodado en mi club. Bueno, no, yo quiero que vos lo digas vos, Martín, porque vos sos el que está... ¿Sabés la cantidad de chicos que me han acercado para probar? Sí. Yo los mando, que le dan la prueba, le digo, mirá, te voy a ir a ver fulanito de tal. Si sirve adentro, si no sirve afuera. Pero no, me parece perfecto. Mi hermano, mi primo o el vecino de acá a la vuelta. Es así, siempre fue así. No, no, yo lo he visto, Martín, pero viste, siempre hay gente de afuera, es preferible que lo diga gente de la comisión para que sea. Bueno, Martín, yo sé que a vos no te gusta hablar mucho, te agradecemos... Te agradecemos un montón y te agradecemos. Te agradecemos un montón que hayas llamado. Y nos gustaría que nos haga el enlace para que el presidente vuelva a venir a la radio alguna tarde de esta. Yo no vengo ese día, si viene tranquilo, me comprometo a venir. No, si dijo que si mientras te yo no va a venir. Bueno, Martín, muchísimas gracias por llamar, saludo a la familia y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Martín y disculpá si hubo algún... Gracias y perdoná si nos fuimos de mambo. No, por favor. No vamos a los cortes después. Le voy a hablar más cosas. Sí, por eso. Tendría que... No estamos cara a cara, pero hablarlo directamente y no... Que corte y... Me parece muy buena la conversación esta, pero tendría que ser más seguida, viste, que yo... Una vez por mes venir acá a la radio alguna... Me gustaría que venga el presidente de nuevo porque quedó que iba a venir y nosotros creo que no lo tratamos mal, viste, no sé, salvo... Por ahí le habrá dicho algo en loco práctico y no le gustó, pero... Son las reglas del juego, viste, si está ahí... Por supuesto. Mientras no le falte el respeto tiene que aguantársela, viste. Por supuesto. Bueno, gracias Martín, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted y muchas cosas. Gracias Martín, hasta luego. Chao, chao. 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 La mejor información de Tigre www.tigrevision.com.ar